Hola que tal mi gente, por aquí Xenico, señores vamos a reaccionar a ropa cara, el Jordan 23 No me sé bien sus nombres, recuerden por favor dejar su like y decirle a la gente nueva Que voy a tener que pausar bastante por motivos de copyright mi gente, linda, hermosa, vamos allá Ey, muy duro eso, esa entrada Déjenme ahí en los comentarios de dónde son estos chicos, estos cantantes, pa' yo saber señor, ustedes saben Bárbaro, no sé por qué este chamaquito, los dos me dan como esa esencia de... Daddy Yankee y Nicky Young en aquellos tiempos, cuando ellos eran chamaquitos, tienen como ese flow, me gusta Me gusta mano el flow de ellos, está bien chulo, muy dura Ok, por una pequeña frase que escuché ahí me imagino que son de Argentina, creo, si no me equivoco Bárbaro, eso está bien, 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 mano Ay no, yo creo que estos chamaquitos son de Chile, si no me equivoco, creo, si Ok, aquí me dio un flow un poquito como a Coscuyuela mi gente Pero como quiera los chamaquitos tienen un flow y una esencia bien chula, ¿saben? Está bien ese punchline ahí, hasta los chanteos se me pegan en TikTok, muy duro el chamaquito Ey, pero los chamaquitos parecen hermanos ellos dos, mano, déjame en los comentarios si son hermanos Pero tienen un saoco y una bacanería muy chula, mano Está bien ese coro, ropa cara, está muy bien, me gusta man Álvaro mano, según tengo entendido que me acaban de decir ahora Estos chamaquitos se han pegado full por TikTok Si eso es cierto, déjenmelo ahí en los comentarios, pero está muy dura esta música, mano, de verdad que sí Que flow, que flow, me gusta, me gusta Val, va, 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 varazo mano, le está metiendo pero bien duro Ok, son chilenos, ya me lo corroboran el chamaquito Chilenos, el movimiento chileno rompiendo, el de Argentina también señores La vaina te encendía Se fue lejos el chamaquito, lejos, lejos, lejos ahí mi gente, muy duro Álvaro mano, pero le estoy diciendo hace rato No es que por comparar hay vaina, pero me, me, no sé Siento ese flow de Dali Yankin y Kiyan cuando eran jovencitos Álvaro mano, ¿de qué parte serán estos chamaquitos de Chile? Déjamelo ahí abajo señores, pa' uno saber Si cada vez que le entro a una pista, todos los que me tiran quedan mudos ¿Está ahí nomás era o no? O seguimos Durísimo señores Los chamaquitos están con una película pero full señores Siento que cada país tiene su momento y Chile está rompiendo Es su momento, Argentina está rompiendo Es su momento, Colombia todavía sigue rompiendo Ok Está duro señores, los chamaquitos tienen flow Tienen flow, me gustó, de verdad que sí De verdad que sí Como dije, mucho talento en Chile De verdad que mi respeto para la gente de Chile Para el movimiento de Chile Recuerda no te vayas sin dejar tu like Suscríbete a este canal que aquí reaccionamos A todo tipo de música Reggaetón, bachata, merengue, salsa De todo mi gente, así que ya tu chave